La investidura fallida del candidato socialista plantea un nuevo escenario en la lucha para formar gobierno. Esta semana varias encuestas tratan de pulsar la incidencia que la no investidura de Sánchez ha supuesto, tanto para los diferentes grupos políticos como para los ciudadanos. A continuación les aproximaremos a los datos que se desprenden en este sentido en el sondeo de Metroscopia para el País y en la encuesta de NC Report para la Razón. Y en el apartado de tribunales de esta semana, el futuro judicial de la celebración del referéndum separatista del 9N de 2014, la última hora en el procedimiento de los ERE de Andalucía con la llamada a declarar como investigados a Chávez y Griñán y las novedades en el caso del concejal Zapata por los tuits ofensivos que hizo públicos. Estos son algunos de los temas que vamos a recoger esta semana en Esa Actualidad. Abordamos enseguida estos temas, pero terminamos la cuestión que tratábamos antes de esta pausa publicitaria en esos movimientos y pactos por parte de las distintas formaciones, si es momento de centrarse en Podemos. Podemos que sin duda, a pesar del desmentido del Partido Socialista, su secretario general y nuestro representante en el plato, en cuanto a las posibles disidencias que estén viviéndose entre las coaliciones municipales autonómicas en gobierno actualmente entre Podemos y Partido Socialista, lo cierto es que la formación morada parece que está poniendo un circo y creciéndole a los enanos continuamente. En cuanto, por ejemplo, a dimisiones, si hablábamos antes de esas supuestas presiones que según el propio Pablo Iglesias temía que pudiera acabar con las alcaldías de Podemos en algunos municipios, ahora se suma el que de manera masiva parece que se suceden las dimisiones en cada una de las formaciones dentro de Podemos. ¿Qué es lo que pasa, Ignacio? No, lo único que ocurre es que Podemos es un partido que ha nacido de un tema de una explosión social, entonces tiene que transitar ese periodo del desierto. Entonces, claro, lógicamente se ha encontrado con una burbuja de un resultado que le ha estallado las manos toda vez que no tenía una organización y una consolidación de ese partido, pero no ha habido ninguna otra cosa más que pueda llevar a cabo una situación de rebelión o una situación de disconformidad. Sin embargo, las discrepancias con el Partido Socialista son innegables en algunas regiones, como es el caso de Extremadura. Vamos a escuchar a la portavoz extremeña Isabel Gil Rosiña. Probablemente Pablo Iglesias está tan preocupado de parodiar la política que no se lee las cosas y no conoce la realidad. Podemos no ha apoyado al Gobierno de Fernández Vara. El único apoyo que ha tenido Podemos importante en los meses que llevamos de legislatura fue la enmienda de la totalidad suya que tumbó el presupuesto. Es decir, aquí no hay ningún apoyo explícito de ninguna de las formaciones políticas que se sientan en la Asamblea de Extremadura. Aquí no hay ningún pacto ni de Gobierno ni de legislatura. El Partido Socialista Obrero Español fue el partido más votado en las pasadas elecciones autonómicas de nuestra comunidad autónoma. El Partido Popular se abstuvo y Podemos votó que sí, porque así, por lo visto, lo dijeron sus bases. No sé si eso de las bases fue una cosa puntual o ahora, para las nuevas decisiones importantes de este país, ya no necesitan consultarle nada a su base. Por tanto, me parece bien que el señor Iglesias nos nombre a Extremadura, pero sus declaraciones no responden a la realidad, como otras muchas declaraciones que hace el señor Iglesias, que no responden a su obsesión de notariedad y responden a su excesivo interés por ocupar titulares vacíos de contenido y vacíos de respuesta a la altura de miras y la responsabilidad institucional que en estos momentos se le presupone a un líder nacional de un partido político. Bueno, a pesar del error lingüístico, vamos a ir más al fondo del mensaje. Ignacio, insisto, en algunas autonomías, como es el caso de Extremadura, es innegable el desencuentro entre Partido Socialista y Podemos. De hecho, hay dos ejemplos muy concretos. Por un lado, los presupuestos, y no es la única región en la que está ocurriendo, han sido un punto de conflicto continuo, incluso con una propuesta de enmienda a la totalidad. Por parte del Partido Socialista, han tumbado, o habéis tumbado, cinco de las seis propuestas que los diputados de Podemos han planteado en el Parlamento Autonómico. Hay una cosa que ha dicho la portavoz del partido en Extremadura, que efectivamente no hay un pacto de gobierno. Entonces, como tal, está legítimo. Ha habido un apoyo a la investidura. Ha habido un apoyo a la investidura, pero no ha habido un pacto. Entonces, como tal, puede llevar a cabo el ejercicio dentro de la legitimidad que tiene Podemos de no apoyar los presupuestos. Aquí, en Castilla-La Mancha, ayer, lógicamente, se han aprobado los presupuestos. Ha habido una enmienda a la totalidad por parte del Partido Popular, los presupuestos que ha presentado el Partido Socialista, y el Partido Podemos, puesto que hay un pacto de gobierno, lo ha dicho, no a la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Luego, entendemos que está dentro de esa situación. No, no a la enmienda a la totalidad, no es lo mismo que una aprobación. No estamos hablando de una aprobación definitiva de los presupuestos, que es otro ejemplo del conflicto que existe, por lo menos en materia financiera, entre las coaliciones de Partido Socialista y Podemos en algunas regiones. Pero bueno, eso significa el volver a aprobar otra vez los presupuestos. Entonces, hay que negociar, que a lo mejor hay, como partido, el Partido Socialista, porque no hemos sido capaces de aglutinar esa esperanza o ese cambio que han demandado los ciudadanos en Extremadura. Y yo entiendo que tampoco hay que rasgarse las festiduras como consecuencia de ese ejercicio legítimo, democrático, que tenga Podemos. No por eso vamos a ponerle ni cuernos ni rabos al Partido de Podemos. Tensiones entre Podemos y Partido Socialista en aquellos foros en los que están gobernando en sociedad o con apoyo de investidura. Y problemas internos dentro de la formación morada, con esas dimisiones que se están sucediendo y, por cierto, muy numerosas. La última, la de Villarejo, el exfiscal anticorrupción, que ha dejado también al grupo de Pablo Iglesias. El exfiscal anticorrupción y exeurodiputado de Podemos por tan solo un mes, Carlos Jiménez Villarejo, ha decidido abandonar la formación después de que ésta haya rechazado apoyar a Pedro Sánchez en la investidura. No. Unas horas antes de la segunda votación, Villarejo ha roto sus lazos con Podemos y con la estrategia que siguen para intentar formar parte del gobierno. El político ha asegurado que su único objetivo es sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa para hacer otro tipo de políticas y que por eso ha defendido el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Una decisión que parece que no ha comunicado a todos sus compañeros. No he escuchado las declaraciones del señor Villarejo y si es así le llamaré para conocer su opinión de primera mano. Villarejo también ha señalado que el partido de Pablo Iglesias debería ceder más en la negociación porque no cree conveniente ir a unas segundas elecciones. Para ser exactos, el exfiscal ha reparado en la situación de Podemos, que ha recordado, obtuvo menos votos y menos escaños que el Partido Socialista y es por eso que debería ceder y bajar sus exigencias. Su decisión ha llegado un día después de que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, haya pedido a la formación morada que dé su apoyo a Pedro Sánchez con una nueva negociación para tener así una coalición de cambio entre Partido Socialista y Podemos y no repetir las elecciones generales. Desacuerdos en pactos municipales o autonómicos, presupuestos sin aprobar, dimisiones masivas y todo parece que ha influenciado con intención de influenciar en ese gran pacto nacional. Antonio. Sí, yo creo que es un condicionante básico lo que está ocurriendo en España para allí donde hay gobierno y donde son necesarios y donde no son necesarios. No está ocurriendo lo mismo las relaciones entre Podemos y el PSOE allí en aquellos gobiernos donde no son necesarios. Por ejemplo, en Extremadura el PSOE puede sacar un presupuesto adelante sin la necesidad de que le vote Podemos. En Castilla-La Mancha Podemos tiene que votar contra el PP porque si no, no sumaría suficiente. En Andalucía, pues Podemos no es necesario para Susana Díez. Entonces, dependiendo de las circunstancias de cada ayuntamiento, de cada comunidad, se están produciendo unas declaraciones y unas políticas un poco diferenciadas. En cualquier caso, en Podemos, pues Podemos nace de un movimiento asambleario, de una confluencia de gentes con un modelo de funcionamiento democrático cuasi asambleario donde todo se consulta de abajo arriba y donde hay, además, sensibilidades muy diferentes. Por ejemplo, en Andalucía, pues es muy evidente que esta izquierda anticapitalista, Teresa Rodríguez, me parece, la de Andalucía, refleja bien esa sensibilidad. Esa izquierda anticapitalista nunca querrá nuevas elecciones. Manuela Carmena en Madrid, en cambio, no quiere nuevas elecciones. Es otra sensibilidad, aunque Manuela Carmena no sea militante de Podemos. Pero, bueno... Perfectamente, por favor, os pido a todos. Antonio. Bueno, probablemente porque ella casi me ha pisado un montón de loco. No, vamos a ver, efectivamente. Yo creo que el problema que tenemos a la hora de analizar a Podemos es que lo estamos contemplando desde un punto de vista como los demás partidos, es decir, como un partido más dentro del espectro político español. Y eso no es verdad. O sea, Podemos es, tú lo has dicho muy bien, Antonio, el origen está en una especie de asamblea global que nació posterior a las manifestaciones del 15M de la Puerta del Sol y de ahí nació todo este movimiento asambleario que es lo que hoy es los distintos Podemos. Y me refiero a los distintos Podemos porque, efectivamente, yo creo que de igual modo que pedían en el Parlamento cuatro grupos parlamentarios, podrían haber pedido uno por cada uno de los representantes que hay allí. Porque, efectivamente, son diferentes los modos de ver las cosas, las sensibilidades de cada uno y la manera en que interpretan la política y lo que hay que tirar por adelante. Los catalanes siguen pensando, con nada colado a la cabeza, que probablemente lo de unas elecciones, perdón, lo de un referéndum en Cataluña sea una cosa interesante. Pero, bien, no quiero extenderme mucho porque me has pedido brevedad. Lo único que quiero decir es que, al final, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y por qué también se están produciendo muchas de estas disensiones dentro del partido? Porque hay un líder, teóricamente carismático, que está acaparando toda la atención. Y eso no va en lo que es una reunión asamblearia como es esta. Y ese es el gravísimo problema que tiene Podemos. Compañeros, hacemos algo. Podemos va a ser el tema central de este bloque, pero podemos dar algún pasito en cuanto a información. Tenemos encuestas, tú las solicitabas, pide y se os dará. En este sentido, con respecto a la apreciación que tienen los españoles en cuanto a las gestiones llevadas a cabo por la formación morada y específicamente en cuanto a su no a la investidura de Sánchez. Sobre eso, al final, podréis opinar sobre todos los temas que estamos sacando adelante. Así que, compañeros, vamos con esos pantallazos para analizar resultados de los sondeos principales. Por un lado, Metroscopia, por otro lado, NC Report. La mitad, fíjense, la mitad de los electores de Podemos, de sus votantes, ha censurado la decisión de Iglesias de no apoyar la investidura de Sánchez. Según Metroscopia, para el país, ahí lo tienen. El no final a la candidatura de Pedro Sánchez es una noticia buena solo para el 36%, ni buena ni mala para el 13%, no sabe, no contesta, un 3%, porque para la mayoría, para un 48% es mala. No aprueban la decisión de Podemos. Vamos, compañeros, a continuación, vemos así toda la información y nuestros expertos la analizan de forma global, los resultados que se extraen de otra encuesta, muy importante, la llevada a cabo por NC Report para la razón y en este caso hemos querido ponerles en relación los resultados que se extrajeron en las pasadas generales de diciembre y los que se extraen de este sondeo que trata de anticipar intención de voto en caso de celebrar otros comicios próximamente. Pues ven, en cuanto a porcentajes, vamos a analizarlo en porcentaje de votos, se tienen en la parte inferior de estos gráficos los resultados comparando esas generales con otras que, bueno, podrían celebrarse o si se celebrasen, ahora darían estos resultados. Partido Popular, subiría, curioso, pues casi un punto, un poquito menos de un punto porcentual. Partido Socialista, baja un poquito, es cierto que no se resiente de una forma importante. Podemos, casi el mismo resultado, empate técnico. Ciudadanos crece, casi un punto. Al final, lo que estamos viendo, tú querías testar, Antonio, la opinión de los ciudadanos con respecto a todo lo que está ocurriendo y cómo esto podría repercutir si se celebrasen unas elecciones generales en cada uno de los grupos. Pues al final, la conclusión, no sé si coincidís, es que el escenario, ahora más que nunca, no distaría mucho del que estamos desgranando. Pero hay algo que se ve claramente, yo creo que en esos datos, y es que muchos votantes de Ciudadanos han entrado en pánico y que probablemente los que fueran votantes, los que fueran votantes de, o sea, robados al PSOE, esos van a seguir más o menos igual, porque han visto que hay una posibilidad de ponerse de acuerdo con el PSOE y una posibilidad cierta a través de una serie de medidas realmente interesantes, que son los 200 puntos estos que han acordado. Pero los votantes del PP que fueron prófugos de ese partido y votaron a Ciudadanos pensando en que, tal como decía el PSOE en su momento, Ciudadanos no era más que la marca blanca del PP, pues de pronto han visto que eran capaces de pactar con el PSOE y yo creo que han entrado en pánico y eso es lo que están reflejando esas estadísticas. No sorprende, compañeros, que esos movimientos en cuanto a resultados que todos preveíamos no parecen plasmarse en las últimas encuestas. Fijaos, y esto ya quizá es un análisis muy personal, mi intuición y análisis de toda la información que venimos exponiéndoles en todas las semanas casi me llevaba al opuesto a lo que está ocurriendo, es decir, que las distancias entre los diferentes partidos en base a las maniobras políticas que se están haciendo fueran mucho más notorias, que esas formaciones minoritarias como Ciudadanos y Podemos o bien subieran de manera muy considerable o bajaran mucho. Por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, por haberse decantado claramente y la pérdida de esos apoyos de votantes frustrados del Partido Popular. En el caso de Partido Socialista, pues o un apoyo rotundo a la maniobra de Pedro Sánchez para optar esa investidura o todo lo contrario, de excepción por la misma. Partido Popular quizá es la única formación que yo me esperaba que ni subiera ni bajara mucho. Esto es lo último que si a mí me dicen que haga una predicción hubiera apostado, que prácticamente no haya variaciones. Las abstenciones. Y creo que por ahí también he visto alguna encuesta en ese sentido que iban a subir bastante, porque la gente es que no sabe qué es lo que tiene que votar. Claro, el porcentaje de participación en las elecciones, que eso es muy... eso es relevante. Venga, Javier, por ejemplo. Dos puntos que me parecen destacables. Destacables. Por un lado, el caso concreto de Podemos, que yo creo que sería la gran incógnita para unas nuevas elecciones. Por un lado, tendríamos una posibilidad de crecimiento importante si es que finalmente se lleva el millón de votos de Izquierda Unida, es decir, o porque vayan conjuntamente ya a las elecciones... O porque los propios votantes de Izquierda Unida pasen a Podemos, y eso le permitiría crecer mucho. Pero por otro lado, lo que demuestra la encuesta que aquí hemos visto, y el punto que hemos comentado antes, es que Podemos está amenazadísimo de resquebrajarse el partido, porque no deja de ser un conglomerado de muy distintas tendencias, y porque los votantes... O sea, eso de que la mitad de los votantes de Podemos están en desacuerdo con haber rechazado la investidura de Sánchez, me hace pensar que entre los votantes de Podemos hay dos grupos. Unos, los que lo que quieren es cambiar el gobierno, y otros lo que quieren es cambiar el sistema. Los que quieren cambiar el sistema, les parecerá bien lo que haya hecho Pablo Iglesias, que decir, no, no entres aquí, por lo menos no entres con Ciudadanos. Los que piensan que lo prioritario es un cambio de gobierno, pues les parece mal. Eso es una gran incógnita. Dicho esto, en cuanto a los resultados globales, bueno, puede sorprender que haya pocas variaciones, pero bueno, por otro lado, pues eso a algunos nos hace pensar que para qué vamos a ir a elecciones, sino que entendámonos antes, y que si vamos a elecciones, los que ahora son un poquito tercos, a lo mejor después de las elecciones, van entrando un poco en razón. Pero apunto un último detalle. Variaciones sutiles podrían significar cambios de resultados muy significativos. Apunto que esta encuesta que estamos viendo, claro que me voy a la parte más alta de la horquilla de PP, y a la parte más alta de la horquilla de Ciudadanos, y sumo, y se quedan a un escaño de la mayoría absoluta o dos. Quiero decir, con pequeñas variaciones que dicen, no son muy significativas en cada caso, pero el resultado global, que yo no digo que luego fueran a entenderse o no, pero digo, tal vez también ahí se abrirían opciones que ahora no estamos ni contemplando. Vamos a recuperar esa imagen para que podáis serviros de ese apoyo. Yo daba los resultados en términos porcentuales, pero los tienen a la derecha de esa imagen, en escaños con las horquillas a las que se refería Javier, Partido Popular, oscilaría en una horquilla comprendida entre 125 y 128 escaños, Partido Socialista entre 87 y 90, Podemos entre 64 y 67, Ciudadanos entre 42 y 46. También es cierto que son horquillas relativamente amplias, para otras apreciaciones en las que hay uno o dos escaños de variaciones. Vemos que aquí... Sería 174. En este caso son horquillas de tres, en los tres primeros casos, y hasta de cuatro escaños en el supuesto de Ciudadanos, que pueden ser muchos, con esta aritmética compleja que tenemos. Sí, independientemente de las horquillas, con vistas a unas próximas elecciones, me parece que lo esencial está en que haya un afianzamiento de liderazgos. Es decir, si el PP es capaz de cambiar de liderazgo, no necesita de cambiar de programa para atraer más votos, incluso de su propio ámbito, de su propio caladero. ¿Qué te refieres directamente a cambiar de candidato? A cambiar de candidato. Y los demás, me parece que Iglesias debe afianzarse no como un candidato títere, retórico y besuquén, sino como un candidato político. Entonces, articular diversas sensibilidades. Y el PSOE me parece un candidato, no voy a decir débil, voy a decir lábil, que es un cultismo, pero que también es, digamos que un poquito suave. Me parece que es un candidato que ya ha demostrado su esencia y su sustancia y que se necesita un poco más de empuje. Por eso, si se afianzaría mucho el PP y subiría bastante con un candidato creíble, y el PSOE yo creo que también subiría con un candidato con más tirón, con algo menos de vaquero y de sonrisa y de hombre duro y guapo. No, yo creo que la lectura es del medio que viene. Creo que la lectura debe ser mucho más realista en el sentido de que en la primera encuesta hay un tanto por ciento, bastante elevado, con respecto a la no aprobación por parte de Podemos, que votase en contra del Partido Socialista como alternativa al gobierno, puesto casi del partido a votar. Y con respecto al resultado tanto del Partido Popular como el PSOE, bueno, ya sabéis, mi comentario que existe en el tema de las encuestas, que no creo en ellas, y que lógicamente... Pero la primera sí te ha resultado más creíble. No, 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 hay una cuestión. Es decir, no, 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 no. Es decir, no puedo plantear, decir, no, esto te interesa y esto sí me gusta. No, hay una cuestión clara. Es decir, el pacto natural, el pacto natural es un pacto de progreso, es un pacto de la mayoría. Y la mayoría del Parlamento está conformada fundamentalmente por los partidos de los progresistas del cambio. Y lógicamente tiene que estar también dentro del Partido Ciudadanos. Pero de ahí a decir que el Partido Popular con esto se ha financiado, yo entiendo que no. La política del Partido Popular ha sido el referente más nefasto durante estos cuatro años que ha gobernado un sistema democrático gobernado por el Partido Popular estos cuatro años de gobierno. Es así, es así, que ese resultado de las elecciones hay que extrapolarlo a la propia realidad. Y la propia realidad que el Partido Popular no tiene ahora ideas en el sentido de que está seco, como el desierto. No tiene ni candidato, ni tiene programas. Disculpa, disculpa, Nacho. Yo me, en fin, nos conocemos hace poco, pero yo me distingo aquí, soy bastante imparcial en los comentarios. Y me sorprende que se diga que es tan nefasta la política de estos últimos... Vale, esa es una opinión, pero no la puedo compartir porque nosotros, cuando lo dejó Zapatero, estaba este país al borde de la quiebra. Al borde, perdona, discúlpame, estaba al borde de ser rescatada por Europa. Y con el esfuerzo, desde luego, de todos los españoles y de nuestros bolsillos, hemos conseguido salir adelante y llegar a una situación que no es idónea porque tenemos un nivel de paro que sigue siendo altísimo, pero está creciendo el empleo, porque tenemos un nivel de salarios muy por debajo de la media, pero está subiendo, y porque tenemos una serie de características que no estamos todavía consiguiendo salir adelante, pero estamos muy avanzados. Yo creo que el nivel de reformas, lo peor del caso, es que nos están pidiendo todavía más reformas en Europa. Y de verdad, yo no creo, honestamente lo digo, no creo que si el PSOE con Podemos o con quien quiera llegue al poder, va a poder deshacer todo ese tipo de cosas que hay que hacer, que son necesarias. Por tanto, insisto, probablemente, no creo que el PSOE ni Sánchez cayeran en ese error terrible, porque ya vemos lo que está pasando en Grecia, un país que me es muy cercano, está pasando en Grecia con Xipras, que parece que iba a ganar el mundo y lo que ha hecho ha sido meter a su país en todavía un agujero mucho más hondo del que estaba y tener que hacer unas reformas que ni siquiera su antecesor le pedían. Luego, por tanto, no rechacemos totalmente lo que ha pasado con el PP, porque creo que no es cierto. Creo que los acuerdos que ha llegado de regeneración política y de profundización en la democracia que ha llevado Ciudadanos con el PSOE son muy interesantes. Creo que serían mayoritariamente asumibles por el PP, pero no creo de ninguna manera y termino, no creo de ninguna manera que tengamos que rechazar de plano lo que ha pasado en los últimos cuatro años. Sobre todo, perdonadme por tiempo, no podemos volver al recurso de analizar legislaturas completas de Zapatero, de Mariano Rajoy. Vamos a intentar ceñirnos al tema que no es poco. Antonio, tenemos una visión completamente distinta de la política económica y social que ha hecho el Partido Popular en estos cuatro años, completamente distinta. Estos cuatro años del Partido Popular ha sido un partido que ha cercenado no solamente derechos civiles, sino también derechos sociales y laborales. Y eso es una cuestión... No, olvídate, esto no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha. Perdónadme, vamos a intentar no, insisto, retrotraernos al discurso, creo que además ya conocido por todos, de valoraciones contrapuestas de la política de Rajoy en los últimos cuatro años que tenemos bastante, no solo con el presente, sino con el futuro, todavía incierto. Pablo. Sí, simplemente por recentrar el tema que yo tenía la intención o la seguridad de que, por lo que había dicho antes el representante del Partido Socialista, no iba a haber elecciones. Pero a la vista de los mítines que nos suelta, yo creo que están entrenando a marchas forzadas para el 26 de junio que, por cierto, iré a votar y te invitaré a una cervecita porque es mi cumpleaños. Ya por eso queda la invitación. Pero centrando el tema... Yo te felicito por tu cumpleaños, no porque haya elecciones. Bien, ya veo, ya veo. Centrando el tema, a mí hay una cosa, hay varios datos de esta encuesta que hemos visto antes que me han llamado mucho la atención y es la... ¿qué porcentaje de votos reservan y preservan cada una de las formaciones? Si analizamos la encuesta nos damos cuenta de que el Partido Popular se garantiza o mantiene hasta un 99% del voto emitido el 20 de diciembre. Es decir, los mismos que votaron al Partido Popular van a volver a votar al Partido Popular el día de mi cumpleaños. Los que en cuanto al Partido Socialista tienen una fuga de votos de cerca del 19% según esa encuesta. En el Partido Podemos, Partido Asamblea, como decía Antonio, llamémoslo como lo llamemos, la fuga de votos roza el 20%. Es decir, la clave va a estar no solamente en esa fuga de votos que si se confirma puede ser una debacle mayor de la del 20 de diciembre para algunos incluso inasumible para algunos secretarios generales o presidentes de esas organizaciones y no digo PSOE ni Partido Popular digo cualquiera de ellas Brevemente, Pablo, por favor. Sí, y termino. Y la clave va a estar en la capacidad que tengan todas esas formaciones el día 26 de junio para evitar que su abstención o la abstención de los votantes de sus partidos se conviertan en votos para ellos. Si eso lo convierten en votos la diferencia puede ser radical. Cerramos el tema, Javier. Sí, bueno, súper breve un comentario muy breve todas las encuestas que he visto de todos los medios desde hace muchos meses desde el 20 de diciembre incluyendo las propias elecciones del 20 de diciembre coinciden en que el PP es el partido más votado y que sigue teniendo ventaja clara sobre el segundo deducir de esto que hay un mandato popular inequívoco para que se vaya el PP me parece al menos un argumento un poquito endeble pero como esto ya es un poquito aburrido porque siempre volvemos a lo mismo lo que sí hay que decir es que el escenario parece no cambiar mucho y creo que eso es una referencia interesante para todos los partidos políticos que sea decir volver a elecciones no compensa porque parece que el escenario global no cambiaría demasiado No sé si Antonio tú quieres que iba a cerrar el tema no sin antes conocer también No, sobre el modelo de encuestas yo creo que está todo muy hablado y la encuesta es que están muy cercanas a estos hechos de la investidura y además con mucho movimiento no me parecen muy objetivas en este momento porque la sociedad está un poco como la gaseosa sobre todo son vulnerables a ver si se asienta un poquito la situación y podemos opinar Eso yo creo que es previsible que ahora mismo con todo lo que está aconteciendo y lo que queda todavía por analizar las encuestas pueden distar absolutamente y ser antagónicas en plazos de días tan solo Señores, plazo mucho más corto unos minutos de unos interesantísimos consejos y a la vuelta seguimos con otros temas interesantes aquí en Esa Actualidad